Las diez monedas de oro. La gente estaba oyendo a Jesús decir estas cosas y él les contó una parábola porque ya estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios iba a llegar enseguida. Les dijo había un hombre de la nobleza que se fue lejos a otro país para ser nombrado rey y regresar. Antes de salir llamó a diez de sus empleados, entregó a cada uno de ellos una gran cantidad de dinero y les dijo haga negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Pero la gente de su país lo odiaba y mandaron tras él una comisión encargada de decir no queremos que este hombre sea nuestro rey. Pero él fue nombrado rey y regresó a su país. Cuando llegó mandó llamar a los empleados a quienes había entregado el dinero para saber cuánto había ganado cada uno. El primero se presentó y dijo señor su dinero ha producido diez veces más. El rey le contestó muy bien. Eres un buen empleado ya que fuiste fiel en lo poco. Te hago gobernador de diez pueblos. Se presentó otro y dijo señor su dinero ha producido cinco veces más. También a este le contestó tú serás gobernador de cinco pueblos. Pero otro se presentó diciendo señor aquí está su dinero. Lo guardé en un pañuelo pues tuve miedo de usted porque usted es un hombre duro que recoge donde no entregó y cosecha donde no sembró. Entonces le dijo el rey. Empleado malo con tus propias palabras te juzgo. Si sabías que soy un hombre duro que recojo donde no entregué y cosecho donde no sembré. ¿Por qué no llevaste mi dinero al banco para devolvérmelo con los intereses a mi regreso a casa? Y dijo a los que estaban allí quítenle el dinero y dénselo al que ganó diez veces más. Ellos le dijeron señor pero si él ya tiene diez veces más el rey contestó. Pues les digo que al que tiene se le dará más pero al que no tiene hasta lo poco que tiene se le quitará. Y en cuanto a mis enemigos que no querían tenerme por rey tráiganlos acá y mátenlos en mi presencia. Gracias.